El Pacto Mundial de las Naciones Unidas Creo que vale la pena que también en estas cosas podamos, como municipio, tomar un poco iniciativa. Y una vez me pienso que desde la empresa lo que hemos de hacer es ser capaces de que la nuestra empresa funcioni, de que tengamos un producto que puguem traure al mercado, que puguem, de alguna forma, guanyar-nos bien la vida y que, como a muchos, pensando, a veces, pues, pues, nomás que tenemos el límite de que donamos trabajo a la gente, ¿no? Y eso es importante, a nivel que es importante, pero es muy más importante si a partir de un momento nos en cuenta que desde la empresa podemos introducir también estos valores, los valores que hoy hablaremos aquí. Y a partir de este concepto, de introducir estos valores desde la empresa, y que no cal que sea una gran empresa, sino que una pequeña empresa también puede introducir los valores. Os deseo que paseu una buena jornada. Esteu en un municipio, para los que no lo conocéis, que es un municipio que es muy oberto, en el sentido, no només del paisatge, tenemos una platja excepcional, tenemos un clima fantástic, y ahir, pues, pasando una estona con la Marta y la Valentina, que también está aquí, también en el Pacto Mundial, pues, comentábamos una miqueta las ilusiones que tiene depositado este municipio en prosperar, en ser un municipio referente, y que, pues, si podemos introducir, también a nivel de Ayuntamiento, estos valores, pues, yo pienso que serán también muy positivos. Se ha hablado, como os decía, de hacer políticas de conciliación, pero sin necesidad de que una ley nos lo obligue a hacer, sino que surja ya con una iniciativa de las personas. Se ha hablado del lenguaje no sexista, de conciliación de la vida laboral, como os decía, de igualdad de oportunidades, de crear y de aportar valores, de crear relaciones en que las dos bandas, los dos lados, salgan ganando, el ganar-ganar, tan famoso. Se ha hablado de contagiar buenas prácticas, de comunicar buenas prácticas. ¿Por qué solamente las empresas son las que tienen la obligación de aportar buenas prácticas en el tema de la responsabilidad social? ¿Por qué no hay ninguna administración pública que lo haga todavía? Yo creo que también hay la obligación, por tanto, de las administraciones públicas, de fomentar, de contagiar este espíritu de buenas prácticas en relación a aspectos que nos hacen ser más humanos, como es la responsabilidad social. Más humanos, no solamente con nosotros mismos, sino también con nuestro entorno laboral, con nuestro entorno social. Más humanos, no solamente con nosotros mismos, sino también con nosotros mismos, sino también con nosotros mismos.